Hola, bienvenido al Rincón de Ángela. En esta ocasión vamos a decorar una cajonera de madera de la marca Artemio con papeles de scrap y sellos. Así que si quieres ver cómo lo he hecho, no te pierdas este vídeo. En el trabajo de hoy vamos a decorar una cajonera de madera cuyas medidas son 43 x 12 x 9,5 cm. Tiene cuatro cajones con bastante capacidad para guardar cositas. Lo primero que haremos será lijar los cajones y el cuerpo de la cajonera con una lija fina para quitar las posibles astillas e imperfecciones que pueda tener. Una vez lijado lo limpiamos muy bien con un paño seco para quitar todo el polvo. Lo siguiente que haremos será pintar el cuerpo de la cajonera y los cajones con gesso. El gesso es una imprimación acrílica que prepara la superficie porosa de la madera para que no absorba mucha pintura. Y una vez seco el gesso vamos a pintar todo con pintura acrílica beige. Para decorar el frontal de los cajones voy a utilizar papel de scrap de la colección Secret Garden de Artemio con diseños de flores muy románticos y con hojas de foil en color cobre. Tiene un total de 40 hojas con 20 diseños diferentes, una medida de 30 y medio x 30 y medio y 100 gramos por metro cuadrado. He elegido esta hoja de amapolas para decorar el frontal de los cajones. Pongo el cajón sobre el papel y marco con un lápiz el contorno de todo el frontal. Cuando haya marcado el contorno de los cuatro cajones, lo recorto. Para pegar el papel al frontal del cajón voy a utilizar el pegamento barniz de Artemio. Aplico el pegamento con un pincel y lo extiendo muy bien por el frontal del cajón. Luego pongo el papel con mucho cuidado y lo acomodo con el pincel y las manos para que no quede ninguna burbuja de aire debajo del papel. Hago esto mismo para decorar los cuatro cajones. Para decorar el cuerpo de la cajonera voy a utilizar este sello de silicona transparente de Artemio. Viene con una parte que es escritura en caligrafía y la otra con una partitura musical. Para poder sellar, pongo el sello sobre la base de metacrilato para sellos de Artemio que viene en un set con tres tamaños diferentes y un mango intercambiable para poder hacer mejor presión sobre el sello. Para entintar el sello, voy a utilizar un color parecido al de las flores que he puesto para decorar el frontal de los cajones. Este pack de tintas de Artemio tiene 25 colores diferentes. Pongo la tinta sobre el sello y voy marcando por todo el cuerpo de la cajonera para decorarla. Y ya tenemos nuestro trabajo terminado. Espero que te haya gustado. Si es así, dame un like, suscríbete si no lo has hecho aún y marca la campanita para recibir notificación de todas las novedades. Y no olvides seguirme por las redes sociales, Instagram, Facebook, donde tenemos un grupo donde puedes compartir tus trabajos, preguntar dudas, compartir tus manualidades y mucho más. Te dejo todos los enlaces en la cajita de información del vídeo. Y así me despido, nos vemos en el próximo vídeo. ¡Hasta pronto, amigos!